Nuestro corazón se hizo uno para siempre Nuestro sueño será el mismo hasta el final Caminamos los dos hacia un solo destino Y nos reconocimos en nuestra libertad Este amor nos ha unido para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir jamás Eterno amor, eterno en ti En que nos conocimos y seguimos Escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor, eterno sol y lúdico aquel día Todo lo que hicimos solo mirando Lo guardamos dentro de este corazón eterno No es casualidad, el destino estaba escrito La brújula marcó por donde caminar Vino un ángel sopló mi alma y tu mirada Eras al que esperé, era yo a quien esperabas Este amor nos ha unido para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir jamás Eterno amor, eterno en ti En que nos conocimos y supimos Escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor, eterno sol y lúdico aquel día Todo lo dijimos con solo mirando Lo guardamos dentro de este corazón Eterno amor Eterno amor, eterno en ti En que nos conocimos y supimos Escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor, eterno sol y lúdico aquel día Todo lo dijimos con solo mirando Lo guardamos dentro de este corazón Eterno amor Eterno amor, eterno sol y lúdico aquel día Eterno amor, eterno sol y lúdico aquel día Eterno amor